de salud mental, pero que no se sabe porque tú no tienes cómo diagnosticarlo. Que te rompen carros, te ofrecen puñaladas, te tiran piedras. Bueno, hay unos videos de esta misma semana donde se ve una persona arrancándole el retrovisor a un ciudadano que va manejando en su carro, otra que pide y si le das poco dinero te quieres romper el vidrio a golpes y pareciera que todos los días hay más personas así en la calle. Nosotros hemos hablado en otras ocasiones de las coberturas y de la importancia que le da el Estado. Es una realidad eso, señores. Por resumirlo de alguna manera, la autoridad a la salud mental. Pero parecería que la importancia que se le ha dado quizás ha sido con la óptica de antes, cuando no sabíamos la importancia que tenía. ¿Cómo podemos nosotros ahora decirle a la autoridad? Hay que mirar más hacia la salud mental. Hay que gestionar servicios de salud mental. Hay que aumentar presupuestos, poner más camas, darle atención a la salud mental de la gente, porque de lo contrario puede haber una consecuencia. Además que... En la República Dominicana, evidentemente, y en Centroamérica Latinoamérica... Miren, vamos a seguir con Julissa Céspedes y algunos invitados que estuvieron hablando de este problema que afecta a más de dos millones de personas en nuestro país y que hoy se armó el reperpero porque esa persona con aparente condición especial agarró esa piedra, pero semejante piedra. Yo no sé cómo ese hombre pudo con esa piedra y se la lanzó e impactó a Joel Rafael Cabrera, joven profesional que iba ya a su casa y eso sucedió en la avenida 27 de Febrero, ¿no? Esquina Máximo Gómez, en el paso superior del paso... En la parte superior, ¿no? Del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero. Lo, 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 ustedes... Escuchen esta exclusiva. No es la primera vez que la persona lo hace. La policía lo identificó de una vez porque él está acostumbrado a hacer eso. Ustedes, ustedes ven... ¿Por qué él está acostumbrado a hacer eso? A subirse allá arriba y tirar de en cualquier lugar donde él pueda ver y tirarle una... Yo no, él goza con eso. Tuvo que pasar esto, que es lo que mucha gente dice. La pérdida de este valioso joven, Joel Rafael Cabrera. Y no es tan solo él, es a diario porque tenemos más de un millón de personas con una condición especial... Deambulando en las calles. La familia lo suelta en banda. No hay centro. No hay una institución que lo reclute. Que lo... Que se lo lleve. Que lo identifique. Ahora pasó el censo. Era una gran oportunidad para buscar la manera de, entre todas esas familias... Ver si había una persona con una condición especial... No, y cuantificarlo. Y sacaron... Miren, fue más de un billón de peso. Fue en todo lo cual todo el mundo. Ahora para el presupuesto del año que viene. Sacar una buena partida. Vamos a hacer un buen centro psiquiátrico. Para tratar a esas personas que... Y recogerlo a todos de la calle. Porque esa gente... Dentro de su mundo... Y sin querer queriendo... Agreden a muchísimas personas y ponen en peligro la vida de muchas personas. Es lo que dice Yurisa Céspedes. Te piden... Y si tú no le das lo que tú quieres... Porque saben... Para eso son muy sabios. Para saber cuánto fue que tú le diste. Atento a su loquera. Te agarran con un martillo y comienzan a abaratarte el carro. O si tú no le das... Prepárate. O simple y sencillamente te ven... Y sin tú hacerle nada... Arremete a encontrar... Porque viven en otro mundo. Perdieron muchas veces el contacto con la realidad. Muchos de ellos. Ahora se celebró el 3 de diciembre. Que se celebra... El Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Y se hizo una marcha y todo. Pero no... Óyeme. Con esa manifestación que se hizo... Te vieron salir las autoridades. Bueno... Estamos aquí. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer aquello. Y vamos a hacer esto. Porque estamos hablando de ese grupito... Que es una minoría los que andan en la calle. Que ya tienen problemas serios. Y muchas veces no son tan solo de trastorno. Una condición especial. Sino también abuso de sustancias. Que quedaron mal neurógicamente. Esas neuronas. Esos neurotransmisores. No se conectan por ningún lado. Y andan afuera. Oye. Hay que identificar a toda esa gente. Y tratarlo. Y cuantificar con ese censo. Cada hogar. Yo me imagino que debe de haber... Que en la lista debió de existir una pregunta. Y que diga... ¿Hay que existe alguna persona con algún tipo de discapacidad? Con algún tipo de condición especial? Para que ustedes vean que se van a sorprender. A que superamos los 3 millones. Y esa persona. Mucho de ellos. La mayoría. Pobre. No pueden tener un tratamiento especial a esas personas. Y llega un momento en que ya... Es tan... Fuerte. Que se van. Muchas familias lo sueltan. Lo dejan solo. Entonces. Eso es serio. Es muy fuerte. Miren lo que sucedió. Imagínense ustedes que ahí hubiese... Eso podía causar... Muchísimas cosas. Porque ese muchacho podía seguir... Impactar otra gente por ahí. Muchísimas. Óyeme. Eso es muy lamentable. Ahí salió el cantante. O a su brazo van también. Hablando del tema. Y diciendo que tal vez ahora... Toman conciencia de eso. Entonces. Hay que prestarle mucha atención. Mucha atención. Porque no es justo. Que esa... Y lo... Y ustedes saben que... Que... Que lo que más llama la atención. Que muchas de esas personas. Si son tratadas. Con los fármacos. Con los medicamentos que necesitan. Entran a un estado estable. Porque es que esa persona. Nunca... No llevan ningún tipo de tratamiento. No llevan nada. Y esa es una enfermedad que va progresivamente... Consumiendote. Y esas son de las que... De esa gente ya casi que pierden el contacto con la realidad fuera. Pero imagínense. Cuando comenzamos a evaluar la población completa. De depresión. Con ansiedad. Esto. Un trastorno de... Se van a sorprender todos. Estamos locos. Pop. Tenemos algún tipo de condición. Pues no es fácil. Este día a día. Gracias CDN. Gracias a todos ustedes. Ayúdenos a rodar este video. Por favor. Feliz Navidad. Todos los días. Durante todo el mes de diciembre voy a estar con Feliz Navidad. Para todo el mundo. Y lamentamos mucho la pérdida de Joel Rafael. Y... Y nuestra solidaridad con la familia. Gracias.